Música Mentira, yo no lo creo, eres el arte que yo soy Mentira, es el gallico, yo no quiero volverte a ver Ahora, te encuentras sola, sola en el mundo Si no querés, sufrirás el dolor de no tener amor que te vuelvo a querer Sufrirás el dolor de no tener amor que te vuelvo a querer Si no querés, sufrirás el dolor de no tener amor que te vuelvo a querer Si no querés, sufrirás el dolor de no tener amor que te vuelvo a querer Mañana va a reconocer, que yo quisiste con riso, pero mañana no harán saber Cuando la gente te quiera como yo, hay que te vuelvo a querer Me envíame, me envíame, me envíame, me envíame Me envíame, me envíame, me envíame, me envíame No, 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 no puede ser de vuelta a querer Al que yo vuelva el frío, ese será mi castigo Que el tiempo se la bendiga, aunque tú acerco el frío Que no te quiero ver Me envíame, 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 me ¡Oh! ¡Oh!